Dios te ha llamado para atar y desatar en las naciones De tu casa te ha hecho la guerrera Eso me dijo el ángel de Jehová Tú eres guerrera, eres guerrera para tu generación Eres guerrera sobre tu herencia No temas, contigo va el Señor Tú eres guerrera, guerrera de las que no se callan Guerrera de las que no se caen San de llorar y adorar Tú eres guerrera, guerrera de las que quedan pocas Guerrera de unción y adoración Pelea tu bendición Eso te dice el Señor Eso te dice el Señor El diablo se ha levantado Porque sabe lo que Dios ha puesto en ti Porque sabe que cuando abres tu boca Tú eres guerrera, eres guerrera para tu generación Eres guerrera, guerrera de las que no se callan Guerrera de las que no se callan San de llorar y adorar Tú eres guerrera, guerrera de las que quedan pocas Guerrera de unción y adoración Pelea tu bendición Pelea, 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 pelea ¡Guerrera! Pelea, 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 pelea Y guerrera, tú eres guerrera Guerrera de las que no se calan Guerrera de las que no se calan Son de llorar y adorar Tú eres guerrera Guerrera de las que quedan pocas Guerrera, seducción, adoración Pelea tu bendición Tú eres guerrera Guerrera de las que no se calan Guerrera de las que no se calan Son de llorar y adorar Tú eres guerrera Guerrera de las que quedan pocas Guerrera, seducción, adoración Pelea tu bendición Eso te dice el Señor Eso te dice el Señor Eso te dice el Señor Guerrera de las que quede tan así speedera Bueno, por favor plebiné Es enhance la bye Pediel a él Ci mismo Pelea tu bendición De central